Para mí es un placer estar aquí con mis compañeros de Ciencias de la Salud y con el resto de profesores de la universidad que de alguna manera quieran asistir al conocimiento que hemos generado desde Ciencias de la Salud durante todo este año en el tema de innovación docente. Entonces, agradezco, por supuesto, a los organizadores de las jornadas poder estar aquí, que tengamos este espacio de la sesión para poder exponer los diferentes trabajos que se han presentado en este ámbito. Bueno, os voy a ir contando un poquito así brevemente en qué va a consistir la exposición. Pues bueno, tenemos una estructura, ¿de acuerdo? Entonces, creo que lo mejor es compartirlo para que lo veáis. Voy a compartir un momento mi escritorio con el formato de la organización de la sesión. Y bueno, estoy en mi despacho, así que si veis llamadas, escucháis llamadas y cosas, pues son cosas del directo, así que no os preocupéis. Bueno, más o menos, antes de compartir un poco la estructura y explicar el programa que tiene la sesión, efectivamente he establecido un programa con el orden de comunicaciones. Cada comunicación va a tener una duración determinada y un espacio para ruegos y para preguntas, pues, de una manera también determinada, ¿no? Cada dos comunicaciones para evitar una aglomeración de preguntas. Sobre todo en el tema del debate, vamos a intentar hacerlo de una manera más ágil en vez de a través del chat. Pues bueno, podéis levantar la mano, desactivaros el micrófono y preguntar a los ponentes en cuestión y poder resolver las dudas. Y, por supuesto, los ponentes, pues, igualmente, desactivar el micrófono y resolver las dudas de esa manera. Porque luego, al final, en el chat va a ser un poquito más difícil, ¿no?, realizarlo. Entonces, si os parece, lo hacemos así. Quien quiera compartir su, pues eso, su cualquier opinión sobre las exposiciones que se realizan, pues puede hacerlo en el espacio habilitado para el debate. Entonces, os voy a compartir brevemente, simplemente, la sesión. A ver si yo creo que la podéis ver ahora mismo. Bueno, esta es la sesión que vamos a intentar, que vamos a intentar, el orden que vamos a intentar seguir. Bueno, pues ahora estoy, básicamente, presentando la sesión. Y, seguidamente, vamos a empezar con la exposición oral de las diferentes comunicaciones aceptadas para esta sesión. Entonces, os voy a hacer una, simplemente, una lectura y luego ya vamos presentando. La primera sesión se titula la tabla periódica de las mujeres en la psicología. ¿Por qué todavía es innovar y recuperar a mujeres en la ciencia? La segunda comunicación se titula análisis del proceso de aprendizaje y enseñanza en grados de ciencias de la salud durante la pandemia COVID-19. Después de estas dos, habilitaremos un tiempo de debate, ¿vale? Para, bueno, pues comentar con los autores los principales hallazgos que han podido tener en esa comunicación, las dudas que os surjan al resto de asistentes. Después de ese debate, seguiremos con la siguiente comunicación, que será la adaptación de la docencia en la asignatura de patología médica en tiempos de coronavirus. La siguiente sería el uso del Flipped Classroom Online como técnica de aprendizaje activo en el fomento de competencias en estudiantes de psicología. Un estudio comparativo con técnicas de aprendizaje activo presenciales. Y la última, que se titula, ¿para qué enseñar lo mismo de modos diferentes? Un ejemplo de cambio de metodología dirigido a la adquisición de competencias en estudiantes de medicina. Después de estas tres charlas, tendremos el tiempo de debate. Entonces, una vez explicado eso, básicamente, el tiempo de debate, que vamos a tener como unos diez minutos, yo iré controlando eso, iré gestionando el tiempo también a los ponentes, recordarles a los ponentes que tienen una duración del formato de la presentación que se habilita para esta sesión de unos seis minutos cuarenta segundos. Es cierto que por la cantidad de presentaciones, pues, os puedo ceder un poquito, es decir, hasta diez minutos, porque vamos a ir bien de tiempo, pero en principio esos seis minutos. Tenemos ahí una alarma que de vez en cuando, si veo yo que os excedéis, pues, a lo mejor la activo, por lo tanto, si escucháis algún sonidito por ahí, quiere decir que vais apurando para no interrumpiros, lo prefiero. Por lo tanto, estar pendientes de la posibilidad de que aparezca un sonido. Y lo dicho, vamos, si os parece, si no tenéis ninguna cuestión más, si estáis preparados ya, pues, vamos a empezar con la primera charla. Les digo a los ponentes, a los moderadores, que van a realizar las diferentes comunicaciones. Están habilitados como moderadores, por lo tanto, pueden compartir el contenido. Y, de esta manera, ya sin más preámbulos, vamos a comenzar con la primera charla. En este caso, si defino los autores, os recuerdo, el título es La tabla periódica de las mujeres en la psicología, porque todavía es innovador recuperar a mujeres en la ciencia, que es realizado, es un trabajo realizado por Elena Tomás Currás, Dau García Daudel y Miguel Ángel López Saez. Bueno, pues, creo que expone Elena. Entonces, Elena, cuando quieras, puedes compartir el contenido y compartir tu presentación. Bueno, pues, muchísimas gracias, Paco. Muchísimas gracias a todos los que estáis aquí. Muchísimas gracias a URJC Online, porque una vez más estamos aquí presentando algo que hemos hecho nosotros, bueno, pues, en la actividad de las asignaturas y, además, ha sido una actividad que, pues, yo creo que, como dirían aquellos, nos ha llenado de orgullo y satisfacción. Y creo que, Paco, tú también participaste un poquito en darlo a conocer todo esto. Así que, bueno, pues, vamos con ello. Y tengo que pediros perdón por dos cosas. Primero, porque el entorno no es el más adecuado posible, porque al lado de mi calle, no sé por qué, se acaban de poner con un martillo pilón a taladrar el suelo. Y luego, por otro lado, hasta hace un momentito no sabía que podía, vamos, tenía una anotación de que no podía compartir contenido, por lo tanto, no lo tenía preparado. Pensaba que lo lanzabais vosotros directamente desde allí. Así que, disculpadme, tardo, bueno, lo que viene a ser normal en estos casos que todos habéis sufrido ya al dar las clases en estas. A ver, ¿dónde estamos? Aquí, a ver. Entiendo que, Paco, confirmame si es correcto o no, que al lanzarla va a pasar ella sola, automáticamente. Efectivamente, si tienes el formato, va a pasar automáticamente. Si, por ejemplo, tú te sientes más cómoda pasándola porque terminas antes el contenido de la diapo, puedes pasarla también. Vale, de acuerdo. Pues muchísimas gracias. Vuelvo a daros una vez más. A mí una vez me dijeron que por qué daba tantos las gracias, pero es que, bueno, pues hay que agradecerle a mucha gente que nosotros estemos aquí en estos momentos presentando esto. Bueno, pues simplemente un poco presentaros que este trabajo lo hicimos entre varios profesores porque nos surgió la idea. Siempre llevábamos tiempo colaborando con la Semana de la Ciencia, con diferentes actividades y lo típico que un día surge el ajá o el ¿y por qué no? Y entonces, bueno, pues nos planteamos por qué no hacíamos esta actividad. Y poco a poco os voy a ir presentando los orígenes de ello. Quiero agradecer a Dau García Dauder, que siempre nos acompaña en todos estos recorridos. Dau, muchísimas gracias por estar aquí ahora también apoyándonos. A Miguel Ángel López Saez, que es otro de los autores y que también cogió con muchísimo cariño esta actividad y, bueno, pues a mí para ponerla en práctica. Entonces, surgió esta idea de la tabla periódica de las mujeres en la psicología por dos razones. Primero, al principio pensamos hacer solamente lo que era la tabla periódica de la psicología, pero dijimos, bueno, ¿dónde está la visibilización de las mujeres que trabajan en psicología? Las aportaciones que han hecho todas ellas. Dau, hay que decir que es una de las personas que más conoce en este país, desde luego, sobre la contribución de las mujeres en la psicología. Entonces, bueno, pues nos planteamos esta actividad y surgió ahí. Veo que no está pasando al tiempo, así que le voy a ir dando manualmente. Con lo cual, Paco, te pido que me controles un poquitín el tiempo porque ya sabes que perdemos la noción del mismo cuando estamos exponiendo. No te preocupes. Yo, Elena, a lo mejor escuchas un sonidito en algún momento. Perfecto, perfecto. Vale, perfecto. Bueno, pues entonces, como os comentábamos, surgió, ya os digo, esta idea por dos razones. El año pasado, sabéis que se celebró el 150 aniversario, así fue creado por las Naciones Unidas, de la primera publicación de la tabla periódica. Entonces, bueno, pues a mí particularmente es algo que me ha gustado siempre mucho, desde que la estudié en sexto de bachillerato, con lo cual ya os dejo ver un poco que soy de un plan bastante, 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 bastante antiguo, y me encantó cuando lo estudiamos. También es cierto que tuve un profesor apasionado de ello, ya que escuchábamos antes otras ponencias. Entonces, bueno, pues ¿por qué no hacer una tabla periódica de la psicología? Pero, como os comentaba, lo fuimos moldeando poquito a poco, fuimos perfilándolo, hasta que llegamos a esta tabla periódica de las mujeres en la psicología. Porque pensamos que introducir esta perspectiva de género también contribuye a dar una innovación y que muchas veces está oculta en lo que nosotros hacemos durante nuestras clases, en lo que nosotros solemos impartir en la docencia. Entonces, bueno, pues aquí os presentamos un poco el cárter de la jornada, que tuvo, la verdad, es que una muy buena repercusión. Bueno, ¿cuáles eran los objetivos que nos planteábamos? Pues, por un lado, con pensar, vamos a ver, en psicología, en general, es una carrera femenina. Es una carrera donde la mayoría son mujeres y los estudiantes masculinos son menos. Pero no es de ahora, es de siempre. Aproximadamente un 90% mujeres y un 10% hombres. Por lo tanto, estábamos viendo que no había un modelo de mujer que estuviera presente en los estudios de la psicología. Y que muchas veces, bueno, pues coincidíamos con eso, con que, ¿dónde estaban? Estaban invisibilizados. Entonces, ¿dónde están esos referentes para el alumnado a la hora de estudiar esta carrera? Como os comentaba, también la celebración del 150 aniversario de la primera publicación de la tabla periódica. Celebrarlo de una manera muy visible y muy, digamos, de pinta y colorea, como dijimos también en su momento, porque entraban en marcha también tareas de tipo manual y creativo. Crear esa tabla donde se visibilizara a las mujeres psicólogas y cuáles fueron sus aportaciones o cuáles han sido sus aportaciones, pero también, y de manera indirecta o transversal, contribuir de alguna forma a los objetivos de desarrollo sostenible, también de la ONU, que sabéis que están potenciándose muchísimo de cara al 2030, y en concreto el objetivo número 5, que habla de la igualdad. Entonces, bueno, pues eran varios objetivos. La justificación, pues simplemente ver eso, que una de las competencias que se dan transversales en la enseñanza universitaria es este compromiso, precisamente con la igualdad y con la justicia social, que la historia, y aquí sí que tuvimos que agradecer o agradecemos también a Vanessa Pérez Torres que nos cediera su aula de Historia de la Psicología para compartir con otras personas en esta Semana de la Ciencia el realizar esta actividad, y donde vimos que la historia de la ciencia es antropocéntrica. Las mujeres no están presentes y aparecen como meras excepciones. Y lo que os decía antes, esta invisibilización no se corresponde con la realidad. Hubo pioneras en la psicología, hubo psicólogas que han hecho grandes aportaciones, muchas veces están invisibilizadas y conocemos qué es la teoría de tal o de cual, sin saber si era hombre o mujer, con lo cual se invisibiliza. También, por otro lado, nos dimos cuenta que el Manual de Historia de la Psicología que se estudia en esta universidad solo cita a seis psicólogas, cuando aparecen cientos de hombres allí. Y bueno, pues al ser mayoritariamente femenino, el alumnado queríamos tener esa presencia, que se hiciera patente esa presencia. Deciros que participaron 61 personas en la actividad, que muchos de ellos fueron, lógicamente, del grado de Psicología, pero de diferentes cursos, no solamente de la asignatura de Historia. También hubo alumnos que pertenecían al Máster de Psicología General Sanitaria, participaron también otros profesores de Psicología y también apareció por allí algún otro profesional de la Psicología que no tenía nada que ver con la universidad y que estuvo con nosotros compartiendo estas sesiones. Como os decíamos, era un taller que constaba de dos partes. Una, donde los alumnos recibían previamente a la realización del taller un cuestionario que, de alguna manera, veis ahí reflejado y que, además, ellos debían completar una parte sin leer el material que se les daba y luego leer el material y, a continuación, contestar. De todos estos cuestionarios, tenemos también nosotros reflejados los resultados y fueron, la verdad es que, absolutamente llamativos, como Dao ha podido comprobar en ocasiones que han participado en actividades similares. Se les preguntaba sobre los referentes de las mujeres en Psicología, por qué no estaban allí presentes, por qué no se las estudiaba y, entonces, bueno, pues se dieron también allí algunas razones para este olvido, para esta invisibilización o para este desconocimiento. En eso ya os dejamos a vosotros la incógnita, saber cuál era, para que participéis en sesiones posteriores. Bueno, pues fijaros, gran cantidad de manuales de historia de la psicología no recogen la presencia de mujeres o, como os hemos comentado, en el manual que más se estudia aquí en la URJC, solamente seis personas, seis mujeres son las que aparecen. Y eso haciendo un repaso a los manuales de todas las facultades o de todos los grados de Psicología de las universidades españolas. Con lo cual, si aquí hay gente, y me consta que son de Psicología, reconocerán fácilmente a todas estas personas que tenemos aquí. ¿El sujeto de la historia de la psicología qué es? Bueno, pues mayoritariamente blanco, varón, con barbas, diría aquel. Pero, ¿dónde están las mujeres? ¿El sistema de sexo-género epistemológicamente revelante? ¿Cómo afecta la posición social del sujeto en la producción del conocimiento? Pues todas estas eran preguntas que nosotros hacíamos junto con estas otras. Hubo mujeres en los orígenes de la psicología, si las hubo porque no están recogidas, tuvieron las mismas experiencias o las mismas posibilidades que sus compañeros. ¿Por qué no extraña que no estén presentes aquí? ¿Por qué no extraña su ausencia? ¿Por qué nos parece normal que no figuren las mujeres? Y tiene importancia esta para la psicología y para ti en concreto como estudiante. Bueno, pues simplemente deciros que todas las mujeres han tenido un papel muy importante en el desarrollo de la psicología, que ya las primeras mujeres, al principio las pioneras, ya fueron también presidentes de la APA y han hecho aportaciones tremendas. La segunda parte del taller era ya el desarrollo de la propia tabla periódica, donde se organizaron en pequeños grupos de dos, tres personas que tenían que elegir y desarrollar una especie de ficha, que es más o menos lo que veis ahí, a modo de elemento de la tabla periódica, con un formato, bueno, pues lo que os decía, pinta y colorea de manualidades y de creatividad. Volvimos un poco a nuestros primeros años de estudio, el pinta y colorea, el manejar los papeles, las tijeras, los colores y demás. Entonces, bueno, la ficha debía tener unos requisitos, que tenía que tener el nombre, los apellidos de la psicóloga, la fecha de nacimiento o de fallecimiento si estaba, cuáles eran las contribuciones que había hecho a la psicología. Esto era un papel que se abría y que podían ellos poner ahí todos los datos que se les pedía. ¿Qué utilizamos? Bueno, pues, en parte, ¿el ruidito ese ha sido el tiempo? Sí, lo estás agotando, Selena. Bueno, pues nada, simplemente deciros la metodología. Utilizamos algunas metodologías que ya están en el aula virtual. Utilizamos también para que los grupos eligieran esta herramienta de Mentimeter que permitía que dijeran el nombre de la persona, las personas que lo iban a elaborar y el área donde estaban reflejadas. Y a través de ella fuimos seleccionando. Entonces, bueno, pues simplemente deciros que al final las fichas resultaron 30 del área de psicología educativa y de desarrollo, que son las que veis en naranja, 23 del área experimental o básica, que son las que aparecen en azul, de psicología clínica 17, que están en amarillo, y 16 del área de psicología social en verde. En total salieron personas, 86 mujeres psicólogas, la mayoría de ellas desconocidas para las participantes. Pero es que además muchas de ellas eran españolas y ni siquiera aparecían en este manual. Bueno, simplemente deciros que se expuso y a lo mejor muchos de vosotros pudisteis comprobarlo, en el barrio 2, estuve ahí durante dos meses y la gente se pudo acercar, pudieron verlo. Pudimos hacer una pequeña foto con todos los participantes que estaban ahí y, bueno, pues simplemente agradecerles toda la labor que hicieron y también un poco la difusión que se hizo de esta actividad que yo creo que se recogió por múltiples medios y que tuvo un gran impacto en las redes de la universidad. Eso, Paco, tú contribuiste también a ello. Gracias. Y por último deciros que una consecuencia no menor ha sido que nos pidieron del Colegio Oficial de la Psicología para ser expuesta en sus instalaciones y desarrollar a partir de ella nuevas actividades. Lamentablemente, cuando se la hicimos llegar, bueno, pues coincidió con una semana antes de la fecha del confinamiento, con lo cual no hemos podido llevarla a cabo, pero se está trabajando con ellos para poder hacerlo. Muchísimas gracias y lamento haberme extendido un poquito más, pero es que al no pasar sola, pues me perdía. Gracias a todos, venga. Son cosas del directo y además, vamos, ha sido un minutito más. Y a mí me da mucho apuro lo de introducir la alarma, ¿eh? Lo siento si alguna vez... No, 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 pero te lo agradezco. Es una cosa que puede llegar a apuro. Perdón, es que el problema ha sido que no saltara, porque, bueno, pues eso te fuerza a ir avanzando. Pero bueno, muchísimas gracias. Bueno, yo voy a intentar alarma al final. Voy a apurar al máximo, ¿de acuerdo? Cuando quede un minuto casi ya para terminar, para avisar. Bueno, pues seguimos entonces con la siguiente charla. En este caso, Elena, yo creo que tienes que dejar de compartir tu presentación. O bueno, yo creo que rápidamente con la siguiente... Creo que ya lo he hecho, ¿eh? Creo que ya he dejado de compartir, he cerrado micro y cámara. Vale, perfecto. Pues entonces seguimos con la siguiente ponencia, que se titula, en este caso, Análisis del proceso de aprendizaje y enseñanza en grados de Ciencias de la Salud durante la pandemia COVID-19, que será presentada por Domingo Palacio Escenia. Y es un trabajo coautorizado por Lidian Lima Florencio, Jorge Pérez Corrales, Javier Hueita Rodríguez, Rosa María Martínez Piedgola, Marta Pérez de Heredia y Carmen Jiménez Antona. Pues, Domingo, cuando quieras... Tomo como referencia esta... ¿Me escuchas, Paco? ¿Escucho? Quizá un poquito bajo, Domingo. ¿Ahora? ¿Me escucháis mejor ahora? Ahora mejor. Bien. Pues antes de comenzar, dentro de mi horario, lo primero darás gracias a los organizadores de las jornadas, a ti, Paco, y a todas las compañeras y compañeros que van a exponer. Y, concretamente, la comunicación que voy a presentar, antes de comenzar a compartirla, sobre todo es intentar analizar el proceso de enseñanza y aprendizaje en ciencias de la salud, en cinturaciones en ciencias de la salud durante la pandemia COVID-19. El fundamento de esta propuesta es intentar mostrar, a través de diseños e investigaciones cualitativas, aspectos que desde un punto de vista cuantitativo no se puede describir y, sobre todo, lo que es interesante es ver que en ciencias de la salud hay una serie de componentes que se nos pueden escapar en el momento de enseñar, ¿de acuerdo? El proceso de aprendizaje y enseñanza con una serie de componentes que son esenciales y que no comparten otras titulaciones. No es una cuestión de mejor o peor, sino es una cuestión de que haya elementos que pueden ser diferenciadores. Y ahora me dispongo a compartir. No tengo, Paco, la opción de compartir. A ver, Domingo. Sí, estás como moderador. En principio no te debería dejar. A ver, ahora ya. Yo creo que ya. Sí, vale. Ahí vamos. ¿Lo estáis viendo todos? Sí, yo sí lo veo. Ya ha comenzado. Entonces, ¿en qué consiste esta comunicación? Esta comunicación consiste en mostrar propuestas de investigación. ¿Por qué? Porque en ciencias de la salud, cuando nosotros enseñamos, nos basamos en la mejor evidencia clínica disponible, hay elementos éticos y morales que tenemos que tener en cuenta, desarrollamos habilidades y destrezas como técnicas y terapias que deben ser eficaces y seguras y, sobre todo, tutorizamos en una supervisión continua en entornos reales, en hospitales, en centros de salud de nuestros alumnos. Y, sobre todo, ellos van a estar en contacto durante su formación con el dolor, el sufrimiento y la muerte. Y es que es así. Entonces, tenemos que tener en cuenta qué expectativas de aprendizaje tienen, cómo tienen que integrar esas experiencias, ¿de acuerdo? Esas experiencias con lo que están aprendiendo y cómo la enseñanza online, si es realmente, para algunos aspectos, la mejor opción para adquirir competencias eficaces y seguras. El objetivo de esta presentación, sobre todo, es lo que os comentaba, es proponer propuestas de investigación para describir y analizar el proceso de enseñanza y aprendizaje y de cómo se integra esa experiencia de la práctica del estudiante en entornos reales en la adquisición de competencias. Bien, vamos, todas las propuestas de investigación que os voy a proponer siguen criterios internacionales y la primera de ellas es sobre todo identificar eventos críticos durante el aprendizaje en el practicum de cualquier asignatura, concretamente en el grado de enfermería. Si os dais cuenta, el primer contacto con el entorno clínico es esencial, sobre todo porque van a aparecer durante su aprendizaje eventos críticos que condicionan y que marcan el aprendizaje. La pregunta que tenemos que plantearnos en este tipo de estudios es qué experiencia tienen los estudiantes, qué eventos y situaciones críticas marcan su aprendizaje, en qué momento, dónde, quién. ¿Es necesario repetir esos eventos críticos o qué eventos hay que evitar para no marcar de manera negativa lo que es el aprendizaje del estudiante? Das cuenta que esta propuesta de investigación se puede hacer perfectamente a través de un diseño fenomenológico en el que se incluyan estudiantes matriculados en esa asignatura como el práctico 1 a modo de ejemplo con el grado de enfermería y se pueden recoger los datos a través de entrevistas en profundidad o aplicación de técnicas como el photo voice que es el análisis de imágenes obtenidas por los alumnos en aquellos momentos que el aprendizaje es relevante para ellos. ¿De acuerdo? Esto sería una primera propuesta. Otra propuesta es que mediante la implantación de la enseñanza online en el grado de fisioterapia pueden aparecer facilitadores. ¿De acuerdo? Vamos a ver que la enseñanza online para algunas asignaturas funcionan pero para otras pueden tener dificultades sobre todo en aquellas asignaturas que son la base para adquirir competencias y conocimientos en los siguientes cursos. Lo que tenemos que plantearnos en esta siguiente propuesta es ¿cómo es ese proceso de integración de la enseñanza online? Concretamente el flip and learning o algún otro tipo de enseñanza. ¿Qué barreras y facilitadores tienen los estudiantes y los profesores cuando se aplica esa nueva integración? Perfectamente puede ser un diseño cualitativo de casos incluyendo los estudiantes y profesores de esa asignatura y sobre todo la recogida de datos puede realizarse con series de grupos focales con perfil de profesorado de estudiantes y posteriormente grupos focales mixtos. Si os dais cuenta lo que se intenta es identificar de la mayor variedad posible barreras y facilitadores para aplicar ese tipo de enseñanza. La tercera propuesta es muy interesante ¿por qué? Porque cuando se está intentando enseñar asignaturas o contenidos como la salud comunitaria si os dais cuenta últimamente ha cobrado especial importancia por el problema de la pandemia hay que tener claro que la enseñanza de determinados contenidos pueden estar influidos por valores y normas compartidos por elementos culturales que comparten las profesiones ¿de acuerdo? Y pueden existir diferencias concepciones de salud y enfermedad que condicionen esa enseñanza por ejemplo la asignatura de salud pública de sexto medicina esos estudiantes ya se han impregnado de esos carácteres culturales propios de la profesión médica por tanto la pregunta que puede guiar esta propuesta es ¿cuál es el proceso de enseñanza de la salud comunitaria? ¿el profesor de medicina tiene su propia cultura profesional que condiciona su forma de enseñanza? Os pongo un ejemplo no es la misma perspectiva de la salud de la enfermedad de un intensivista y de un geriatra ¿qué define esa forma de enseñar? ¿qué lo caracteriza? ¿y los profesores mismos comparten las mismas normas y valores en la enseñanza de esa asignatura? eso puede condicionar perfectamente a afrontar determinadas asignaturas y contenidos esta propuesta perfectamente se puede hacer con un estudio etnográfico cualitativo sobre todo los participantes pueden ser estrictamente los profesores de esa asignatura y la recogida de datos se puede hacer con observación no participante entrevistas en profundidad y análisis material documental utilizado en la asignatura ¿de acuerdo? es muy muy interesante y muy relevante el cómo se enseña en la propuesta 4 lo que intento mostraros es que se puede estudiar cómo se hace la integración de los contenidos online en asignaturas que tienen contenidos teóricos muy claros y seminarios prácticos no estoy hablando de la práctica clínica sino de los seminarios prácticos de la asignatura durante la pandemia en la facultad de ciencia de la salud se ha aceptado la enseñanza híbrida en el que hay unos contenidos teóricos online y seminarios prácticos en presencial pero la palabra clave es cómo integrar esa información cómo se integran cómo lo hacen los estudiantes cómo preparan esos materiales y facilitadores se han encontrado cuánto tiempo dedican os pongo un ejemplo ahora en los exámenes o en las evaluaciones muchos estudiantes se están fiando de que tienen muchos vídeos vamos a ver cómo se van a preparar la asignatura para integrar 50 horas de visualización de vídeos de una asignatura para esa evaluación y si os dais cuenta esta propuesta se podría hacer perfectamente con un estudio cualitativo basado en la teoría fundamentada a través de un muestreo teórico que incluya a los estudiantes matriculados con una amplia variedad de recogida de datos de instrumentos de recogida de datos como entrevistas semiestructuradas grupos focales observación no participante lo importante sobre todo es intentar identificar cómo lo integran cómo lo hacen cuál es el proceso y por último la propuesta 5 y creo que es muy interesante es que durante la administración o aplicación de las nuevas tecnologías en la enseñanza se utilizan muchos materiales docentes vídeos artículos link nuevo software que te permite crear imágenes pero qué ocurre hay que conocer las expectativas y necesidades del estudiante sobre el material no sólo no sólo no sobre cómo enseño sino sobre el material que voy a utilizar la pregunta que deberíamos plantearnos es cómo es el material docente qué material docente es el más adecuado en qué formato cómo se debería proporcionar damos por hecho que todos los estudiantes son tecnológicamente avanzados y son nativos pero hay estudiantes que también te dicen que están que se lían porque tienen tal cantidad de variedad de material que no saben cómo organizarlo integrarlo de manera secuencial para saber cómo estudiar los estudiantes es más los estudiantes deben participar en la recomendación el uso del material y por último qué propuestas pueden presentar los estudiantes para el buen uso o la buena integración del material por parte de los profesores si te da cuenta este tipo de estudio puede ser perfectamente realizado con una acción participante cualitativa en el que se recojan los datos de la perspectiva de los estudiantes en una ronda de grupos focales en el que en la primera ronda se indague sobre el material que ellos creen que es preciso en la segunda sobre qué características tiene y cómo se hace el proceso de entrega y la tercera es la construcción de la propuesta para los profesores de la asignatura de cómo debería ser ese material documental ¿de acuerdo? no estoy hablando de la enseñanza sino del material dentro de las conclusiones es que durante la pandemia COVID se están utilizando e integrando muchísimas maneras de enseñar de aprendizaje hay que plantearse en el futuro si la herramienta online usada de manera masiva en todas las asignaturas por igual es la solución sobre todo lo que hay que quedar claro es que en ciencias de salud no es ni mejor ni peor pero son titulaciones en el que hay muchísimo contacto real y en entornos clínicos eso significa que todo lo que aprendan los estudiantes y el desarrollo de competencias y habilidades prácticas tiene un efecto real en personas enfermas porque las van a aplicar sobre ellas y sobre todo que la pandemia yo creo que es un momento ideal para reflexionar sobre el cómo enseñamos sobre el cómo aprender y la integración de herramientas en su no solo online y ahora ya sí he terminado y os agradezco mucho la atención y y es que notaba la soga la soga de la premura disculpadme por ir tan rápido muchas gracias domingo perfecto te has ceñido perfectamente perfectamente al tiempo desde el inicio de la presentación así que perfectamente nada pues ahora abrimos un turno de un turno breve de preguntas de unos 10 minutitos de acuerdo entonces sobre estas dos sobre estas dos exposiciones que hemos realizado podéis preguntar tanto a domingo como como a Elena pues dudas que que os surjan así que bueno podéis levantar la mano y yo os puedo ir dando la vez si si tenéis alguna pregunta o o alguna cuestión nos sintáis enviolentados podéis hacer alguna pregunta no sé si hay alguien que se anime si no yo yo me autocomento cosas a ver en el chat hay algún comentario pero bueno es un agradecimiento bueno vamos a ver nadie se anima a hacer alguna pregunta yo me gustaría hacer un comentario Paco dime sobre todo yo creo un poco voy a ser muy breve también por dejar a Elena si quiere comentar algo simplemente quiero decir que en muchas ocasiones cuando se plantea el hecho de reflexionar de manera por decirlo de alguna manera crítica lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje yo lo que habiendo sido enfermero de UBI habiendo trabajado en geriatría habiendo sido tutor de prácticas sin vinculación con la universidad después siendo profesor asociado y después ya tiempo completo lo que con la pandemia yo he visto y tengo la sensación y reconozco que es una sensación totalmente subjetiva es que se está utilizando o se intenta utilizar como solución para todo las nuevas formas de enseñanza a través del online es cierto que la necesidad es una virtud quiero decir esto es lo que hay debido a las medidas de confinamiento y de control de la pandemia hay que utilizar medidas a distancia de enseñanza perfecto pero yo creo que hay un aspecto que a mí me sigue preocupando que es el tema de las poblaciones evitables tenemos contacto con la gente con la gente enferma con la familia y hay una serie de competencias y habilidades que se tienen y que se deben seguir aprendiendo y enseñando por desgracia con riesgo pero en contacto con la gente la sensación es que el uso yo tengo la sensación de que el uso masivo de todo todo online no va a asegurar que ciertas competencias que son necesarias desarrollar al 100% y de una manera eficaz y segura para el paciente se puedan conseguir por eso toda esta propuesta mía de intentar investigar el cómo hacemos las cosas y qué asignaturas si se pueden amoldar perfectamente al online y qué otras asignaturas a lo mejor no se tienen que amoldar al online como uso masivo pues a lo mejor no se tienen que amoldar porque es que no es necesario o porque enseñan ciertas cosas que no se pueden conseguir por esto lo que intentaba era dar propuestas de que se puede investigar muchos aspectos el efecto online la integración de materiales de una manera muy diversa y sobre todo porque a mí hay algunos alumnos que ya me han comentado a ver cómo preparo el examen porque me tengo que ver 50 horas esto va a ser un maratón de netflix y yo pues va listo porque te faltan los pdf los artículos y ahora las 50 horas nada más era solo esto un comentario no desde luego domingo totalmente de acuerdo además es que bueno pues con el tema de la pandemia hemos visto una situación totalmente diferente y hemos visto quizá como en ciencias de la salud que tiene una idiosincrasia propia muy definida por el contacto con el paciente por la práctica clínica que requiere no solo en las prácticas simuladas también con compañeros como todo eso bueno pues evidentemente durante un periodo se ha perdido lo hemos tenido que suplir y nos hemos dado cuenta que realmente de una manera masiva el mundo online y este tipo de tecnologías pues evidentemente las podemos adaptar en algunas titulaciones en algunas asignaturas en algunas secciones de algunas asignaturas pero hay otras que desde luego no porque no adquieren nuestros estudiantes las competencias en ninguna de las titulaciones entonces eso es así entonces bueno yo creo que son propuestas muy interesantes además desde una perspectiva del cual y no que directamente el estudiante nos va a ofrecer también su punto de vista que es fundamental para poder digamos adaptar la docencia a la adquisición de esas competencias no sé si Elena tienes ahí un comentario bueno si no más el comentario va en la línea de estar de acuerdo precisamente con lo que tanto tú como Domingo habéis comentado yo creo que me salvo un poco entonces de lo que ha sido mi presentación para entrar en este debate que yo creo que todos vamos a querer meter la cuchara por decirlo de alguna manera vamos a querer aprovechar porque está claro que en ciencias de la salud el contacto con las personas es ineludible pero es que el contacto físico el contacto espacial el contacto es que bueno es que es que no lo podemos evitar es que por mucho que haya no se puede hacer todo online es que necesitamos perdonadme también yo he defendido el tema online todo lo que queráis de hecho mi tesis es sobre sobre online pero es que el contacto humano directo es es fundamental yo creo que todos vosotros el día que vais a clases y tenéis la suerte de tener alguna clase presencial o alguna práctica ese día yo creo que disfrutamos pero los alumnos también o sea los alumnos me están diciendo continuamente que aprenden mucho más y que les gusta mucho más y que les saca de la les centra mucho más el día que van a clase que el día que tienen que seguirla online entonces bueno pues apoyaros y daros las gracias una vez que no vamos a decir a todos los profesores que estáis que estamos aquí intentando hacer que esto sea lo más llevadero posible y que aprendan adquieran las competencias y que bueno pues que al final salgan muy buenos profesionales de las ciencias de la salud yo creo que todos como nos dicen en el chat nos volvemos por volver un poco a la presencialidad en algunas cosas y sobre todo con el tema de las prácticas bueno pues muchas gracias yo quería volver al tema Elena a tu presentación a mí hay un dato que me sorprende mucho yo recuerdo en el momento en el que bueno estuvo en la planta sótano del Aulario 2 la exposición donde están las aulas de psicomotricidad y lo pudieron ver todos los estudiantes y toda la gente que pasaba por allí me sorprende ver que 86 mujeres psicólogas desconocidas es decir que realmente no lo sabían en este aspecto ¿cuál fue la reacción de los estudiantes? ¿fue el hecho de por ejemplo indagar un poco sobre ellos? no sé cuéntame un poquito en relación a eso bueno a ver luego posteriormente hicimos una encuesta y ellos también tuvieron que ese cuestionario que habían rellenado al principio tuvieron que completarlo y demás y en general pero ya te digo no solamente los estudiantes que participaron sino todas las personas que participamos en aquella actividad nos quedamos francamente sorprendidos y ojo que que hayan aparecido esas ochenta y tantas personas no quiere decir que estuvieran todas ni mucho menos sino que eran personas lo que comentábamos muchas de ellas tenían o habían adquirido el nombre del marido al casarse porque eran de anglosajonas y entonces perdían el apellido muchas veces en la ciencia todos lo sabemos se ponen los apellidos y las iniciales del nombre con lo cual muchas veces no podemos saber si es hombre o mujer o muchas veces se pone solamente bueno pues también se pone solamente el nombre de la teoría de Zygernik por ejemplo todos conocemos el efecto Zygernik que se recuerda más a aquello que no se ha acabado que lo que se ha terminado bueno pues pocas personas saben que eso que todos conocemos se debe a una mujer y bueno pues hechos de esos fueron los que sorprendieron a todos los que estaban a mí la primera a mí la primera y bueno pues eso también la invisibilización porque muchas veces bueno lo conocemos no recuerdo ahora el nombre de la mujer pero sabemos que los descubridores Watson y Crick del a ver si lo digo bien porque la improvisación la doble hélice resulta que las aportaciones de la mujer de uno de ellos fueron tan importantes como las de los dos pero el Nobel se los dio se le dio a los dos hombres entonces un poco todo este tipo de cosas son las que nosotros intentamos visibilizar en este taller y ya os digo ha habido más grados que nos han pedido también cómo lo hicimos para ellos ponerlo en marcha para visibilizar también estas mujeres y la aportación que han tenido en cada una de las ciencias grados como criminología que en principio bueno pues están un poquito más alejados pero bueno ahí estamos trabajando en esa línea pero ya te digo la principal fue sorpresa es que cuando le llevamos al colegio de la psicología también se sorprendieron de cuántas quién es pero en fin ahí estaba el tema es verdad que pasa y además el tema que dices de las iniciales y de los autores eso pasa muchísimo porque hay libros en rehabilitación por ejemplo que a nosotros nos pasa aquí en el departamento que el tema de las iniciales hace que directamente lo asocies bueno también por una cuestión muchas veces costumbrista al tema masculino y luego descubres que son autoras por ejemplo entonces bueno son cosas que es importante darle una visibilidad Paco dime Paco yo quería hacer un comentario un poco que lo que decía Elena no solo se aplica en psicología yo por ejemplo que mi formación en base es enfermería y siempre he trabajado en un colectivo predominantemente femenino incluso en la enseñanza yo tengo la sensación de que fíjate una disciplina que es mayoritariamente femenina y que se podía dar en historia de enfermería o mucho más más interés o más foco en todo lo que está hablando Elena yo tengo la sensación de que también había como una despersonalización de lo que son las figuras que han generado la disciplina de cuidados o en enfermería y simplemente se intenta explicar lo que es el conocimiento como una entidad neutral conocimiento de aplicar el cuidado y fíjate que yo soy enfermera y yo cuando yo estudié no se hacía hincapié en quién es el que generaba el conocimiento del cuidado que es eminentemente mujeres y se intentaba explicar como algo neutro o sea esa riqueza que tenía de poder explicar quién genera ese conocimiento y cómo se aporta también se olvidaba y teniéndolo a huevo y no se contaba mucho te explicaban el conocimiento en sí pero no te explicaba el papel de la que ha generado ese conocimiento ese cuidado ese modelo había si es cierto que hay ciertos hay ciertos modelos o ciertas personalidades que siempre se explican pero no se desarrollan Nightingale Henderson Callista Roy bueno pero estas son las puntuales estas son las que es inevitable hablar de ellas porque es que no puede ser así es que es inevitable pero si es cierto que en una disciplina en que es predominantemente las generadoras del conocimiento son mujeres se despersonaliza quien genera ese conocimiento y se enseña el conocimiento pero no se hace hincapié en lo otro fíjate que curioso que pudiendo no se hace yo creo que es algo que ocurre en casi todas las disciplinas es muy bueno pues es un olvido a veces intencionado yo lo digo al menos por psicología en algunos casos pero bueno pues yo creo que tenemos que trabajar también en la línea de que se conozcan las aportaciones que todas las personas han hecho en todas las ciencias o en todas las artes también porque en el arte también estaban invisibilizadas por ahí ya el Prado nos lo ha mostrado también efectivamente la exposición del Prado la de invitadas bueno pues vamos a seguir entonces con la sesión muchísimas gracias a ambos por vuestras presentaciones y bueno pues vamos a continuar con la tercera exposición en este caso se titula adaptación de la docencia en la asignatura de patología médica en tiempos de coronavirus es un trabajo que va a presentar Miguel Ángel Martínez García y es los coautores en este caso además de de la persona que va a presentar es Nancy Paniagua Rafael Manuel Pérez Juan Antonio López y Gema Vera pues cuando quieras Miguel Miguel Ángel puedes compartir el contenido gracias Paco gracias por la introducción ¿se me oye bien? se te escucha perfectamente vale gracias a ver perdona Paco pero no no me la detecta ¿la puedes poner tú? sí puedo intentarlo yo de todas formas ¿por qué no te la detecta? ¿te deja compartir contenido? porque puedes compartir escritorio si quieres si la tienes en la presentación voy a hacer eso sí claro comparte escritorio ahora mismo estás viendo el escritorio ¿verdad? eso es la pones en modo presentación y ya y ya vas a poder hacerlo ya está la vemos perfectamente bueno perdona voy a ahora empezamos bueno me llamo Miguel Miguel García y bajo el nombre de adaptación de la docencia en la asignatura de patología médica en tiempos de coronavirus os voy a exponer cómo hemos afrontado en fisioterapia la pandemia y haré una comparativa con años anteriores somos profesores de diversas áreas estamos del área de farmacología y del área de médica y somos tenemos una gran multidisciplinaridad hemos contado este último año también con un colaborador fisioterapeuta del área y realmente hemos heredado la asignatura de profesores previos de la profesora Avalo y del profesor San Román entonces esto nos ha hecho llevarlo todo mucho más fácil básicamente me gustaría preguntaros tres cosas ¿cuántos compartís docencia con otras áreas en una asignatura? ¿cuántos dais docencia en un grado distinto a aquel en el que os formasteis? ¿y cuántos habéis tenido que adaptar vuestra docencia a modalidad online? y por último si estáis satisfechos con ello imagino que esto se cumple para muchísimos de vosotros bueno en el año 2011 farmacología y patología médica pasaron a fusionarse y crearon una única asignatura ¿qué supuso esto? disminución del número de horas lectivas con lo cual mismo temario pero menos horas y el estudiante se limita a estudiar lo que se da en clase que son guiones se están estudiando guiones y completar la docencia con horas de estudio personal pues no no es fructífero la solución llevar a cabo una evaluación continua y el uso de las TIC el uso de las TIC lo que nos permite además de disminuir el esfuerzo y llevar un trabajo al día es la trazabilidad es decir si los alumnos están realizando estas actividades o no actividades de carácter voluntario y online el objetivo del trabajo bueno comparar los resultados obtenidos en la asignatura en los cursos del 2017 al curso pasado al 2019-20 en segundo término desde el módulo de farmacología estudiar si los alumnos que realizan estas actividades voluntarias sacan mejor nota y por último constatar que los intentos por fomentar el estudio al día han facilitado la adaptación a la docencia online entonces las actividades estas de carácter voluntario online básicamente fueron elaboración de preguntas de examen por parte de los alumnos lo que llamamos los test de autoescuela que son preguntas de autoevaluación con retroalimentación sesiones que ajusten presencial y online y foros de discusión en los que incluimos también preguntas privadas para la importación para la impartición de la docencia en remoto durante el pasado curso además echamos manos sobre todo los compañeros de médica del blackboard teams elaboramos seminarios que siempre nos ha costado meter encajar en tiempo en la docencia los pasamos a podcast y las preguntas de examen que tienen que hacer los alumnos la retroalimentación era de ellos era propia de ellos no era nuestra entonces los resultados se pueden ver en el 2017-2018 aproximadamente la mitad de los estudiantes suspendían la asignatura y de la otra mitad una mitad sacaba simplemente un aprobado esto era al principio cuando comenzamos en el curso 2018-2019 el número de suspensos se reduce de la mitad a un tercio el número aprobado se mantiene más o menos constante y bueno lo que tenemos es que empiezan a aparecer matrículas de honor y se sube la nota media aproximadamente bueno más de medio punto en el curso 2019-2020 el último curso este con COVID el número de suspensos se ha reducido hasta un sexto o sea de la mitad pasamos ahora a un sexto aumentan el número de matrículas aumentan el número de sobresalientes es decir cada vez sacan mejores notas y digamos la población media es la de notable la mitad de los estudiantes sacan un notable entonces viéndolo en conjunto se puede ver perfectamente en rojo los suspensos pasan de la mitad aproximadamente a un tercio y luego un sexto el aumento considerable de los notables la nota media de la asignatura se incrementa por incremento de esta población de notables y la proporción de alumnos que sacan mejores notas sobresaliente matrículas también se incrementa desde el apartado del módulo de farmacología bueno el análisis de la evolución de las calificaciones respecto a la participación en actividades voluntarias desprende que aquellos estudiantes en verde que a lo largo de los años han realizado las actividades voluntarias sacan mejores notas sin embargo no todo es color de rosa y vemos que el análisis de la evolución de la participación en estas actividades voluntarias refleja que cada vez los alumnos participan menos de ellas es decir a qué se debe este incremento de la nota parece ser que los que realizan las actividades sacan mejores notas pero cada vez realizan menos no conseguimos adherirles entonces haber incorporado de manera continua distintas actividades en los últimos años nos ha facilitado mantener la adhesión del alumno al programa del curso independientemente de que en la segunda parte del curso pasado pasáramos al modo online y la adaptación de los profesores al plan de contingencia ha sido muy muy suave no nos ha supuesto apenas un incremento de trabajo cada curso aprueba más alumnos con mejores notas mejores calificaciones que los alumnos que participan de las actividades de los que no sin embargo como decía la participación en estas actividades voluntarias baja se ve disminuida entonces nos queda el motivar al alumno y sobre todo si se va a impartir la docencia en remoto como limitaciones de este trabajo pues bueno no sabemos si realmente sacan mejores notas los alumnos que participan de las actividades porque asisten a clase porque están digamos adheridos al programa otra limitación pues bueno el descenso paulatino en la participación de las actividades voluntarias que ha ido descendiendo especialmente en los dos últimos cursos y como conclusiones bueno por parte del alumnado cada año académico tenemos mejores notas en la asignatura las actividades voluntarias obtienen ayudan a obtener mejor calificación y nos queda aumentar la participación aumentar esa motivación que parece que no que cada vez participan menos por parte del profesorado pues la reutilización de los test de evaluación con los comentarios de feedback los de retroalimentación han disminuido el esfuerzo en el año posterior porque utilizamos los test del año pasado del año anterior y la grabación y edición en Blackboard o en Teams nos ayuda en futuros años en futuros años para complementar la docencia y sobre todo seminarios que no podemos que no podemos dar por falta de tiempo no podemos encajar ahora por último bueno quedo a disposición para que me hagáis las preguntas que consideréis y muchas gracias a todos por la atención y sobre todo a la organización por la organización de las jornadas gracias dejo de compartir Paco me parece que lo he clavado ¿no? no te oigo que sí perfecto bien de tiempo y además estás adelantado un poco así que muy bien me viene muy bien porque estamos en tiempo así que te lo agradezco mucho nada pues vamos a seguir con la exposición y luego Miguel Ángel pues hacemos el debate de las tres comunicaciones ¿vale? gracias vamos a seguir con la siguiente con la siguiente exposición en este caso será presentada por Lorena Gutiérrez Hermoso es un trabajo realizado también por Patricia Catalá Mesón Lilian Velasco y Cecilia Peñacova se titula uso del Flipper Classroom Online como técnica de aprendizaje activa en el fomento de competencias en estudiantes de psicología un estudio comparativo con técnicas de aprendizaje activo presenciales pues Lorena cuando quieras puedes desactivar el micrófono e intentar compartir a ver si no tienes ninguna 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 dificultad perfecto muchas gracias Francisco bueno buenos días a todos y a todas a todos los que estáis aquí pues visualizando y escuchando las las sesiones ¿no? las comunicaciones que tenemos en esta jornada gracias una y mil veces también a la organización por darme la la oportunidad ¿no? de presentaros los resultados que estamos llevando a cabo en un estudio comparativo con estudiantes de psicología y que más o menos va siguiendo la línea que planteaba Domingo y el compañero ¿no? para un poco paliar pues la brecha ¿no? que hay con respecto a la docencia por toda la crisis ¿no? que estamos que estamos viviendo últimamente dicen que de las adversidades también surgen las nuevas oportunidades y creo que esto es un momento ¿no? para para poderlo poderlo ver así de esta manera y bueno sin más dilaciones en el tiempo voy a a intentar compartir con vosotros la presentación y empezar ¿vale? a ver un segundito vale se está cargando ahora sí que la veis ¿verdad? se ve perfectamente vale perfecto bueno pues lo que nosotros intentamos hacer es un poco la comparativa sobre algunas metodologías docentes en comparación con el año pasado que se hizo de manera presencial y ver qué resultados ¿no? tenemos en la docencia en estudiantes de ciencias de la salud ¿vale? en concreto con estudiantes de psicología como veis y bueno no me voy a entretener mucho en esta parte pero veis que la mayoría de los de los grados en ciencias de la salud siempre hemos optado por un modelo presencial de la docencia pues que avale ¿no? la adquisición de las competencias transversales en sus profesiones pero a causa ¿no? de toda esta situación que estamos viviendo hemos tenido que pasar a un modelo online totalmente o semipresencial que ha puesto un poco en entredicho la adquisición de estas competencias y hemos tenido que hacer reajustes para no perder ¿no? la calidad de nuestras clases algo que sí que hemos visto ¿no? un cambio es que en la modalidad presencial hemos optado por el uso de las herramientas tecnológicas más como un apoyo para la docencia pero siempre el papel protagonista lo tenía el docente pero una vez que ya se ha dejado atrás lo que es la la interacción con el alumno en el momento in situ en clase hemos tenido que darle mayor protagonista mayor protagonismo perdón a las herramientas tecnológicas para favorecer lo que es nuestra labor como docentes y que puedan adquirir el conocimiento necesario ¿no? generalmente siempre hemos optado por por lo que son las modalidades ¿no? de aprendizaje activo en los estudiantes en concreto hemos utilizado siempre lo que es el aprendizaje basado en problemas o aprendizaje basado en proyectos en la parte práctica para poder ¿no? adquirir esas competencias pero con la inclusión de las TIC hemos tenido que pues reinventarnos como como digo y dejar un poquito atrás lo que es la exposición de la teoría pura y dura ¿no? y utilizar otro tipo de técnicas dentro del aprendizaje activo para la adquisición de lo que realmente necesitan en su práctica futura ¿no? y además hemos visto que sobre todo el Flipper Classroom que es donde se va a centrar este estudio pues fomenta muchísimo lo que es la motivación en el estudiante el aprendizaje significativo y favorece el alto rendimiento en concreto en psicología siempre se ha avalado por una metodología como os digo presencial expositiva ¿no? donde el docente directamente pues expone los los conocimientos teóricos y la parte práctica se ha trabajado por medio del aprendizaje basado en problemas siempre hemos aportado pues como un caso clínico y ellos durante el trimestre lo han ido desarrollando y lo han tenido que exponer en este año lo que hemos hecho ha sido un cambio y en vez de realizar lo que es el modelo expositivo de la teoría pura y dura como siempre automáticamente hemos utilizado los casos clínicos de cada tema para que pues conforme se vayan trabajando en el aula poco a poco los estudiantes también van descubriendo el contenido teórico de ese tema y en la parte práctica hemos seguido con el método del ABP ¿vale? para que puedan adquirir esas competencias en concreto pues hemos hecho dos grupos el curso pasado estuvo con una metodología presencial expositiva las características a nivel sociodemográfico vemos que ambos grupos la mayoría son mujeres y en este curso pues han pasado por una metodología Flipped Classroom y bueno pues veis que también la diferencia pues no es muy grande casi todos son mujeres como es típico ¿no? en ciencias de la salud en cuanto a la asignatura que en la que vamos a hacer la evaluación es en la asignatura de intervención en psicología clínica en cuarto de psicología y la repartición de las horas vemos que es igual ¿vale? hay 36 horas teóricas y 24 horas prácticas en la metodología tradicional como os digo pues se hace exposición del contenido teórico en clases y se comparten ¿no? el contenido en aula virtual y se hace la exposición de los casos clínicos que tienen que trabajar en grupo y este año lo que hacemos es en la teoría dividirlo en clases síncronas y asíncronas en el que en las clases asíncronas hacemos como un resumen de lo que hemos visto en las clases síncronas y también compartimos el contenido en aula virtual pero en la parte práctica aparte de hacer el desarrollo de los casos clínicos también cada semana en las clases presenciales vamos trabajando otro caso clínico diferente en relación al tema que hemos dado esa semana entonces en cuanto a la evaluación pues lo hacemos de diferente forma la parte teórica lo realizamos por medio de dos exámenes el primer parcial vemos la comparativa del año pasado con la de este año que bueno pues la nota media de este año es muchísimo mayor y la repartición de las calificaciones también pues es más elevada los alumnos tienen mayores mayor número de sobresalientes que de notables y como todo aprendizaje significativo también es interesante poder evaluar el grado de satisfacción de los de los alumnos entonces también hemos repartido una encuesta con varias preguntas en escala tipo Likert para ver el grado de satisfacción con la docencia impartida en la asignatura y también vemos que bueno pues parece que están más satisfechos con el método que se está llevando a cabo y luego también pues hemos incluido en esa encuesta algunas preguntas abiertas pues para ver un poco la valoración sobre qué aspectos creen ellos que han mejorado en su aprendizaje en la adquisición de competencias o qué cosas cambiarían de la asignatura para mejorar y bueno pues es interesante que ellos mismos valoren positivamente los role playing que hacemos en clase que para mantener las distancias de seguridad pues lo lo que hacemos es que el docente es el paciente y todos ellos hacen de psicólogo es decir si uno empieza a hacer el role playing y se atasca otro compañero le sustituye y sigue como la evaluación o el proceso de intervención así también mantenemos un poco las medidas de seguridad también pues valora muchísimo más las clases síncronas que las asíncronas obviamente pero aún así agradecen los video resúmenes que se hacen de esa parte y bueno algo interesante que es que comentan que bueno los trabajos como siempre los tiene que hacer el grupo valoran más que pudieran hacerse de manera individual bueno también hay algún que otro comentario sobre la explicación que se hace en algunas diapositivas y sobre todo bueno pues siempre reducir la carga de trabajo entonces bueno pues como conclusiones de que estamos viendo es que vemos que la metodología del Classroom con la modalidad semipresencial pues bueno parece que tiene buenos resultados académicos por los primeros parciales que hemos llevado a cabo y que los alumnos están satisfechos con la metodología docente entonces bueno podría ser como un facilitador del aprendizaje que comentaba domingo antes y lo único que calificamos así como algo limitante es que no hemos podido tener todavía la comparativa sobre la parte práctica que os comentaba los casos clínicos que tienen que ir desarrollando durante todo el cuatrimestre pues a día de hoy todavía siguen trabajando en ello y no he podido facilitaros pues bueno la comparativa de estos resultados y sería interesante y también un poco tener en cuenta ya para finalizar pues la la limitación o la pega que los alumnos ponen acerca de los trabajos grupales que quizás sería también plantear pues si es eficaz el ABP de manera individual ¿vale? y bueno por mi parte nada más si en algún momento tenéis alguna duda pues ya sabéis podéis comentar muchísimas gracias Lorena perfecto también muchas gracias por tenerte también al tiempo bueno vamos a continuar con la siguiente exposición pero te pregunto a ti Lorena por si acaso no sé si Cecilia porque me costaba que tenía clase sí estás aquí perfecto es que no te voy a ver el chat ¿dónde estás? porque te tengo que poner como moderadora y no te veo en el chat a ver bueno no sé si podrías compartir contenido prueba a ver porque te estaba buscando y no te la cámara sí la tengo conectada no sé si me veis ah perfecto vale entonces en un momento te voy a poner como moderadora que no te encontraba y era perfectamente porque te estaba buscando como Cecilia y sales como María Cecilia entonces eso es el problema a ver si te puedo vale 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 puedes compartir ya contenido Cecilia vamos a ver no sé si te deja sí está abriendo ah perfecto genial sí ¿no? ¿lo veis todos? sí lo vemos vale perfecto bueno pues buenos días a todos y bueno disculpadme me he incorporado al final porque hoy tenía clase por la mañana y me resultaba más complicado pero bueno mi agradecimiento por formar parte de de estas jornadas y especialmente por tener la oportunidad de aprender porque la verdad es que ayer sí que pude seguir todas las ponencias y bueno te aportan muchísimas ideas a nivel de cambios y de lo que podemos aprender con esta situación bueno pues para finalizar ya esta esta mesa voy a exponeros los bueno pues la aportación que podemos hacer con la ponencia que lleva por título el para qué enseñar lo mismo de modos diferentes y entonces bueno pues lo que presentamos es un cambio de metodología dirigido sobre todo a la adquisición de competencias se ha hecho en estudiantes de medicina y sí que es cierto que yo creo que lo de las competencias lo tenemos ya muy muy asimilado pero sin embargo yo cada curso académico me planteo a nivel a nivel personal es que realmente con los métodos didácticos que utilizo con los procedimientos de evaluación estoy contribuyendo realmente a la adquisición de competencias y bueno pues aprovecho cada curso para darle una vuelta y ver cómo podemos mejorar y sobre todo cerciorarnos de que se adquieren no solamente contenidos sino también competencias bueno esta propuesta que os comento no ha sido llevada a cabo en las situaciones de la pandemia provocada por el COVID ¿vale? fue anterior mi asignatura es del primer cuatrimestre y los resultados que os voy a comentar son del curso 18-19 y 19-20 ¿vale? es decir los del 20-21 que estoy ahora estamos ahora con ellos pues todavía no tenemos los resultados bueno por hacer una una breve introducción simplemente reseñar que efectivamente el espacio europeo de educación superior ya pone de manifiesto la necesidad de trabajar con el modelo de competencias ¿no? y ahí tenéis a modo de ejemplo algunas de ellas instrumentales personales y sistémicas que se consideran transversales y que por lo tanto deberían ser una obligación para el docente a lo largo de contribuir son las transversales por lo tanto no es la obligatoria necesidad de cada uno de nosotros pero sí en conjunto contribuir a que se vayan bueno a que los alumnos vayan trabajando al menos con esas competencias de especial interés por el por el tema que nos ocupa es las correspondientes al grado de medicina y en particular en las que se va a basar este trabajo ¿no? entonces en concreto en relación a los fundamentos científicos de la medicina una de las competencias que deberían decir los alumnos es reconocer las bases de la conducta normal y sus alteraciones pues yo muchas veces me planteaba hasta qué punto son capaces de reconocer esas bases ¿no? con las actividades que llevaban a cabo que ahora las vamos a ir viendo que constaban fundamentalmente de una exposición con casos aplicados clínicos ¿no? con los que han sido pacientes además de nuestro grupo y por lo tanto son casos reales pero si con esa esa metodología y un sistema de evaluación tipo test como veremos podían ser capaces de reconocer esas bases de la conducta normal y sus alteraciones igualmente nos planteábamos también respecto a las habilidades a las competencias relacionadas con las habilidades clínicas nos focalizamos particularmente en la número 15 que es tener la capacidad para elaborar un juicio diagnóstico inicial y establecer una estrategia diagnóstica razonada es claro cuando uno mira las competencias es cuando realmente se plantea es decir bueno yo estoy contribuyendo con la metodología que estoy llevando a cabo a que sean capaces de tener la capacidad de elaborar un juicio diagnóstico bien yo aprovecho este foro para compartir con vosotros mis inquietudes más que unos resultados simplemente es una pequeña aproximación pero sí que al menos a mí me preocupa mucho el trabajar trabajamos mucho con contenidos y revisamos desde mi punto de vista o al menos yo personalmente menos las competencias respecto a las habilidades de comunicación focalizamos en el hecho de redactar historias clínicas y otros registros médicos de forma comprensible a tercero el de salud pública y sistemas de salud nos interesó especialmente el reconocer los determinantes de la salud en la población tanto genéticos como dependientes del estilo de vida reconocer reconocer no solamente saber sino reconocer respecto al manejo de información conocer valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica me interesaba mucho nos interesaba el valorar críticamente esas fuentes de información clínica y finalmente en análisis crítico y de investigación ser capaz de formular hipótesis recolectar y valorar de forma crítica la información para la resolución de problemas bueno entonces lo que hicimos fue focalizarnos principalmente en esas seis competencias específicas sabemos ¿no? por la literatura previa existente que numerosos trabajos han puesto manifiesto que las metodologías afectan de una forma diferente la adquisición de competencias y además como hemos señalado ¿no? y no nos vamos a entretener hay documentación ¿no? y revisiones bibliográficas muy recientes que insisten en la necesidad de que la formación de un médico tenga esas competencias que hemos resaltado y por lo tanto deberíamos ¿no? desde nuestro papel de docentes tratar de establecer una serie de estrategias metodológicas que contribuyan en alguna medida a este estudio de las competencias también me gusta mucho trabajar ¿no? y al equipo también ¿no? que trabajamos en estas asignaturas con la taxonomía de Bloom que aunque es muy conocida pues nos aporta pistas de las actividades ¿no? y las tareas que proponemos a los alumnos en qué ámbito del conocimiento estamos trabajando ¿no? entonces el cambio que necesitamos en la metodología precisamente para conseguir otro tipo de objetivos evidentemente los primeros son necesarios pero también el evaluar el crear y el analizar que a lo mejor tienen que ver más con esas competencias que hemos señalado para ello lo que nos propusimos como objetivo fue evaluar la eficacia de una metodología basada en el aprendizaje basado en problemas comparada con el modelo tradicional y lo aplicamos como os he comentado a la asignatura de psicología general en el grado de medicina esta asignatura para que veáis un poquito el enfoque está situada en primer curso primer semestre y tiene 4,5 créditos teóricos y 1,5 prácticos concretamente trabajamos con un crédito teórico correspondiente a una temática dentro de esos cuatro y medio teóricos que es la psicopatología comparamos los cursos el curso 18-19 donde teníamos 62 alumnos que utilizábamos una metodología tradicional de clase magistral con la que además el equipo docente estábamos bastante satisfechos pero bueno decidimos cambiar por el tema que prestea las competencias entonces aquí explicábamos en clase los trastornos y poníamos ejemplos de los mismos a través de casos clínicos conocidos por nosotros con los que el equipo docente había trabajado en su tarea clínica y durante el curso 18-19 pues nos hicimos esa pregunta de estamos trabajando competencias y decidimos ver cómo podíamos modificar la metodología para trabajar con esas seis competencias que os he citado inicialmente ¿qué hicimos entonces en el curso 19-20? pues utilizar con la metodología basada en problemas ahí cada grupo va a trabajar sobre un trastorno un tema interesante y me sorprendió muchísimo es que el grupo a priori podía trabajar el trastorno entonces hay alumnos que eligieron un trastorno que ellos mismos padecen por ejemplo pasó con el trastorno obsesivo-compulsivo entonces el partir de una motivación de la base para trabajar con algo pues yo creo que es algo que no habíamos regulado en la metodología tradicional y que nos pareció interesante utilizamos además la metodología de flip-flasmo y ahí lo que hicimos fue bueno pues trabajábamos con unas indicaciones que estábamos en el aula y ellos tenían que trabajar sobre el trastorno seleccionar fragmentos de películas que trabajaran ese trastorno elaborar tiendolas educativas para el resto de los compañeros con un esquema muy similar al que trabajamos en las jornadas de los seis minutos tenía que ser lo más relevante se colgaban en el campus virtual y además hacíamos sesiones conjuntas de debate entre distintos grupos donde con trastornos similares se planteaban además cómo afectaba este trastorno a los pacientes y el diagnóstico diferencial y luego finalmente que no se le pase ellos mismos tenían que inventarse un caso clínico de lo que habían elaborado bueno aquí tenéis algunos ejemplos de las películas que nos ponían y los fragmentos concretos que seleccionaban para ver la sintomatología y las implicaciones de cada uno de los trastornos aquí tenéis un ejemplo de caso clínico que ellos mismos diseñaron además bueno pues en este caso un médico militar voluntario es un caso de estrés postraumático y entonces se cuenta que tiene pesadillas desde su regreso a España que trabaja en el hospital universitario Rey Juan Carlos ahí se ve el sesgo de los alumnos y entonces bueno pues diseña sus propios pasos clínicos y respecto a la evaluación pues también procedimos a un cambio en el sistema de evaluación pasamos de una evaluación tipo test de 20 preguntas de 3 opciones de respuesta quiero señalar aquí me gustaría señalaros que esas preguntas tipo test trataban de trabajar con esa taxonomía de Bloom es decir las preguntas incorporaban cuestiones tanto de reconocimiento como de análisis crítico hay preguntas de todo tipo y pasamos en el curso 29-20 a una evaluación multiaxial esa evaluación multiaxial incluía la elaboración de ese dosier con tres partes diferenciadas el resumen del trastorno una búsqueda actualizada del trastorno bajo un enfoque psicosocial que utilice unas bases de datos diseñadas para trabajar con las competencias que os decía de manejo de la información y de análisis crítico de investigación y la justificación y el diseño y justificación de un caso clínico la presentación al resto de los alumnos mediante píldoras educativas de cinco minutos la participación en el debate de todo el grupo y el examen de un caso clínico no pusimos preguntas pipotes y bueno ahí tenéis un ejemplo del caso clínico que presentábamos para que evaluáramos y aquí tenemos los resultados bueno como veis el medio la puntuación media ha subido considerablemente un 8,46 además bueno pues realizamos las diferencias con una prueba de estudio en ambos grupos y son estadísticamente significativas y curiosamente el grupo de suspensos no ha variado en exceso vale y ha variado la distribución de los suspensos en el curso 18-19 había suspensos más bajos por así decirlo vale mientras que en el 19-20 los suspensos son los mismos pero en un rango de 3 a 5 pero sí que la gran variabilidad se observa especialmente en el rango de los aprobados hasta el sobresaliente entonces se modifican considerablemente los sobresalientes vale disminuyendo los aprobados y los y aquí las diferencias también son estadísticamente significativas bueno avanzamos queremos aprovechar y estamos aprovechando toda la situación de la pandemia para aplicar esta metodología al resto de las prácticas en evaluación continua y aparte de los contenidos y nos interesaría trabajar seriamente en una evaluación real de competencias es decir que igual que los contenidos nos resultan fáciles de evaluar los contenidos teóricos para mí el logro sería ser capaz de diseñar una evaluación de las competencias específicas que hemos señalado como y nada más agradecer muchísimo la oportunidad y bueno pues seguir trabajando en esta línea entre todos así que muchas gracias por vuestra atención muchas gracias Cecilia bueno pues abrimos un turno de cuestiones de debate como he comentado anteriormente podéis si os parece a los asistentes pues levantar la mano desactivar el micrófono para plantear alguna cuestión sobre estas tres últimas ponencias por supuesto también animo a cada uno de los ponentes a hacer algún comentario adicional si necesita de su trabajo o entre ellos en abrir un tema de discusión así que sin más sin más preámbulo pues si alguien tiene quiere tomar el turno de palabra lo puede hacer alguna cuestión alguna pregunta rompo el hielo venga Miguel Ángel perfecto hola Cecilia ¿qué tal? hola mira te quería te quería preguntar tengo curiosidad dado que estás en psicología estos estudios lo puedes lo presentas como por la rama de psicología o sea investigación en psicología y no en docencia puedes utilizar parte de de estos estudios para para tu rama de investigación vamos para publicar en aspectos psicológicos o aspectos a lo mejor está un poquito pillado está un poquito pillado con pinzas pero me refería fuera del ámbito pedagógico o sea más relacionado con con investigación en tu campo si podías publicarlo ahí pues no nos lo hemos planteado la verdad las líneas un poco que tenemos de investigación son un poco diferentes de las docentes tienen que ver más con dolor crónico con trastornos oncológicos en las variables psicosociales para llevarlo al ámbito de la investigación me parece fantástica la propuesta que nos hace yo creo que nos falta mucho que nos falta bueno pues tener unas condiciones primero que no podemos tener en el ámbito de la ausencia y trabajar especialmente con unos instrumentos de evaluación que sean válidos y fiables yo con sinceridad ya que me planteaste sobre un ángel yo siempre me planteo bueno y también estas notas tan elevadas que tú pones o que sacan los alumnos que deben también a tu propio sesgo a tu propio sesgo porque claro no es lo mismo ver esos casos clínicos tan maravillosos que te hacen que coger un examen tipo test donde tú ya tienes tu plantilla y la pasas por lectora óptica y lo que hay es lo que sacan entonces sí que es cierto que la regulación de esos sesgos los sesgos clásicos tendríamos que utilizar un sistema del doble ciego yo creo entre los docentes por lo menos el triple ciego entonces bueno creo que quedan que quedan cuestiones para llevarlo al terreno de la investigación en particular de la psicología pero sí me parecería una idea fantástica así que le tomo la palabra y le daremos alguna vuelta de lo que podemos hacer muchas gracias muy bien Cecilia pues continuamos más cuestiones que os surjan ya que ha roto el hielo Miguel Ángel alguna cuestión más bueno yo aprovecho para preguntar a ver a mí me gustaría yo siempre bueno es una pregunta general yo creo que cualquiera de los tres podéis responder porque en toda esta situación en la que nos hemos visto y que muchas veces bueno son experiencias había experiencias previas otras experiencias han sido un poquito aceleradas por esta situación en la que hemos vivido o incluso motivadas por esta situación entonces como una mezcla de todo pero a mí lo que sí me me llama la atención también por experiencias que tenemos en el departamento o en el grado de fisio o en otras titulaciones es la adherencia es decir la adhesión de los estudiantes a las actividades yo no sé si da una sensación a lo mejor de un exceso de estímulo de un exceso de opciones no lo sé cuál puede ser la razón pero sí quería poner sobre la mesa este problema muchas veces quizá a veces cuando bajas a clase con la presencialidad o quizá con las metodologías más tradicionales los consigues captar no sé si por un tema de costumbre o la presencialidad también te lleva te permite captarlos de alguna manera para las nuevas para bueno para aspectos más novedosos para nuevas metodologías no sé si ahí está el problema en el hecho de que ahora los tenemos un poquito alejados pero desde luego hay una gran dificultad para adherir para meterlos en diferentes actividades e incluso para proponer por ejemplo Cecilia proponía que el alumno parte de una motivación al escoger el caso en el caso de Miguel Ángel habla de un problema de adhesión en el caso de Lorena habla también de una serie de casos clínicos que son expuestos con antelación y que bueno de alguna manera pueden motivar más al estudiante para luego proceder a la teoría pero no sé ¿dónde veis la dificultad en ese aspecto en ese tema central que es enganchar al estudiante ¿no? a que proponga cosas y que al final se motive más en todo esta en todas estas nuevas metodologías que estamos incorporando si queréis bueno empiezo yo porque si os parece y así vale perfecto vale bueno a ver yo por ejemplo desde la experiencia que yo tengo en la asignatura que imparto y en donde he hecho el estudio son alumnos de psicología y doble grado de psicología y criminología pero sí que es cierto que lo que ellos también verbalizan y es verdad es de las pocas asignaturas prácticas que tienen en tercero empiezan ya con la asignatura de evaluación clínica o fundamentos de intervención pero nunca han tenido como la oportunidad de implementarlo ¿no? de ponerse un poco pues en papel de psicólogo para implementar eso entonces ya partimos un poco de esa base que no existe ¿no? y luego también pues las dificultades que tenemos pues con la modalidad online entonces bueno pues yo por mi parte sí que me he encontrado un poco con eso que partían como de cero a la hora de tener una idea de cómo es un paciente con cierta patología con un trastorno obsesivo compulsivo o con una depresión una ansiedad entonces sí que es cierto que bueno pues ha facilitado un poco la existencia tanto para ellos como para mí como docente pues el presentarles yo el caso desde mi propia experiencia clínica eso también ha contribuido que bueno que la parte de práctica ¿no? donde ellos tienen que desarrollar el caso durante todo el trimestre pues que tengan como una idea más clara ¿no? de cuáles son esas características que tiene un paciente pues con depresión o con fobia o con ansiedad gracias Lorena yo en relación a la pregunta que planteas bueno pues creo que que quizá hay que focalizar mucho en el para en el para y no tanto en el porqué ¿no? y a mí esa técnica que es una pequeña técnica psicológica me ayuda mucho en mi día a día ¿no? porque yo creo que los docentes muchas veces ¿no? partimos de la base de por ¿no? el porqué ¿no? y el para qué pues también el enfoque ¿por qué la teoría tiene que ir necesariamente antes de la práctica? bueno a veces no a veces el suscitarles un ejemplo aplicado es además lo que estamos viviendo ya digo que los resultados que he presentado no son resultados del curso de la pandemia sino anteriores ¿no? entonces tenemos cantidad de ejemplos alrededor de trastornos psicológicos que se han creado que se han incrementado a través de la pandemia entonces si se están viviendo con un caso práctico suscitar ese caso real y a partir de ahí que ellos indaguen sobre las bases pues probablemente genera otro tipo de conocimiento más anclado en la motivación en la necesidad y en el para qué ¿no? y a mí eso me ha ayudado bastante ¿no? en focalizar en ejemplos de películas de casos la verdad que ya cuando me dijeron es que el reconocimiento del problema y cuando te lo están exponiendo dicen bueno es que además yo personalmente tengo estoy diagnosticado este tipo de trastorno ¿no? el hablar abiertamente de ellos o sea yo digo bueno hay otras competencias que estamos estamos adquiriendo sin pretenderlo ¿no? que es el perder la estigmatización el hablar de los trastornos como algo de lo más habitual y lo más normalizado ¿no? yo me estoy disfrutando mucho la experiencia la verdad mi punto de vista ¿no? el preguntarnos más que el para y no siempre el porqué ¿no? bueno es un buen punto de vista y es verdad que muchas veces de esa manera quizá nos planteamos un poquito las metodologías que usamos desde luego para que lo hacemos eso te enfoque quizá nos pueda ayudar más y además ese punto de vista de plantearles a los estudiantes desde el inicio pues los casos con diversos ejemplos quizá sea una manera más útil de de engancharlo que empezar por la teoría por ejemplo ¿no? que desde luego por ejemplo creo que en ese sentido engancha mucho menos sí bueno pues Paco de todas formas un pequeño apunte si me permites es que afortunadamente todas las metodologías son compatibles ¿de acuerdo? o sea Paco trata de hay aspectos que la mejor metodología es una clase magistral y bienvenida sea entonces tienen que adquirir todo para eso también ellos tienen también sus amantes de contenidos entonces yo creo que nuestra gran tarea yo trato de aprender un poquito cada día es la economía cognitiva es decir decidir con los recursos que yo tengo qué tipo de metodología se ajusta a un contenido y qué no a otro hay cosas que tienen que saberse y tienen que memorizarla ¿de acuerdo? entonces para eso no voy a utilizar un aprendizaje por descubrimiento por ejemplo pues yo creo que la clave está ahí en una variabilidad de técnicas y de métodos de evaluación ellos también tienen sus amantes hipotecas es decir yo no voy a perder el por qué las cosas están claro al fin y al cabo es la flexibilidad el hecho de poder adaptarnos al contenido adaptarnos a las necesidades y bueno disponer de un conjunto de herramientas y poder usarla en cualquier momento y no prejuzgar unas y dejar otra de lado y centrarnos en unas desde luego muy bien pues no sé si tenéis alguna cuestión más si me permites Paco por supuesto lo que voy a decir ahora no sé si a lo mejor es un poquito peliagudo pero no sé hasta qué punto en el tema de la adhesión por ejemplo me comparo con mis experiencias vividas yo creo que nunca se le ha dado tan trilladas las cosas a los alumnos es decir tienen una como decías una cantidad de información brutal entonces nosotros este año por ejemplo ya hemos tenido un primer parcial justo en esta asignatura han sacado bastantes buenas notas pero en el tipo test me doy cuenta o en las definiciones porque son también tenemos preguntas cortas me doy cuenta de quién ha estudiado y quién no o sea hay algunos que a lo mejor pues yo que sé pues porque han utilizado exámenes de otros años que a lo mejor las preguntas pueden ser parecidas aunque siempre intentamos cambiarlas por suerte por lo que sea pues han conseguido aprobar el examen pero me doy cuenta de que hay gente que no domina la materia yo lo que veo con los resultados que he mostrado es que hay un grupo de alumnos que realiza las actividades y que sacan mejor nota los que no realizan las actividades no sacan tan buena nota pero también aprueban si al realizar las actividades fuese determinante para aprobar siendo actividades voluntarias pues mal vamos las actividades digamos sería un plus para esa adherencia y para tratar de obtener el máximo entonces no sé muy bien hay una frase no sé si le decía Sabater que decía no le voy a decir a nadie que lea quien quiera leer que lea pues eso no sé hasta qué punto obviamente sería un mundo ideal si consiguiésemos una decisión del 100% que todos los alumnos se impliquen que realicen las actividades y que tengamos de media un sobresaliente pero yo lo que estoy viendo es cierto y tenemos que corregir eso que nos cuesta conseguir la adherencia de toda la clase pero aquellos que realizan estas actividades o aquellos que se implican en en la asignatura creo que por lo general sacan más más nota entonces ahí hay un conflicto sé que es un tema peliagudo pero obviamente no estoy contento al 100% pero pero creo que también es un aspecto a considerar y a estar contento de ello a sacar pecho es decir mis alumnos tengo un grupo de alumnos que saca mejores notas y que está realizando las actividades y por ello llegan a la matrícula o llegan a sobresaliente bueno era era solo una reflexión vamos contento con los resultados tienes que estar y además con el hecho de plantear la metodología que habéis planteado y además bueno en este caso al estar en el grado de fisio por ejemplo personalmente pues si la conozco y también conozco la consecuencia que tienen luego en los estudiantes a medida que pasan a tercero o que pasan a cuarto es decir cuando empezasteis con esta metodología la verdad que es un tema que se notó luego a posteriori entonces bueno pues quizá es una mezcla de conseguir esa flexibilidad en la metodología y también fomentar la motivación pero efectivamente como dices pues el que no quiera leer no va a leer y él va a depender los resultados que va a adquirir un poco ya la libertad de cada uno como todo en la vida vamos a la implicación que tiene cada uno en las cosas si os parece no sé si tenéis más cuestiones los ponentes o temas más a discutir comparto alguna de las cosas que se comentan en el chat aunque lo estáis leyendo todos pues lo comento a viva voz porque bueno puede haber personas que no lo lean en el chat pues en este caso por ejemplo aparte de daros la enhorabuena por el trabajo a todos Isabel Trujillo comenta que efectivamente muchas veces es más útil empezar por un caso práctico y luego explicar la teoría que es algo que en estadística pues primero empezar con un ejemplo es algo que ayuda de acuerdo con Cecilia en el tema de no criminalizar la metodología tradicional sino en el hecho de combinar Sofía nos comenta que bueno realmente habla de la dificultad para participar y responder en el formato híbrido desde luego esa dificultad existe seguro que cualquiera os habéis visto ante una clase online y con dificultad de obtener una interacción Susana comenta de utilizar tecnologías para animar como Cajuto WorkLab que bueno tuvimos un webinar recientemente sobre él y es cierto que puede ayudar y Nieves habla de otras como Slido como para como plataforma para fomentar la participación o mural entonces bueno son cuestiones que están en el chat y que bueno pueden ser ejemplos también para solucionar ese problema de la motivación no sé si tenéis algunas cuestiones más a resolver a discutir plantear temas de debate adicionales por supuesto es el último momento para dar así una cuestión más bueno pues no os voy a prolongar más nada agradecer a todos a todos los ponentes las comunicaciones que han presentado a todos los asistentes espero que que os haya resultado interesantes y bueno pues siempre en un área como ciencias de la salud poder compartir pues bueno metodologías diferentes aprender de nosotros aprender de compañeros realmente aquí en ciencias de la salud pues es cierto que todas las titulaciones están muy integradas estamos aquí en el mismo campus como ha comentado Miguel Ángel profesores que están en un área y dan en diferentes titulaciones y yo creo que eso al final ayuda de alguna manera a reciclarlos y un poco a captar esas metodologías que van realizando los diferentes profesionales básicamente trabajo en equipo colaborativo para compartir conocimiento que va a beneficiar básicamente a nuestros estudiantes y luego que es algo que impactará también en nuestros pacientes en los pacientes que tendrán esos estudiantes lo cual es una doble finalidad así que nada muchísimas gracias a todos por vuestra participación y bueno sin más pues cerramos esta sesión la 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 La, 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 la...